Muy bien, muchísimas gracias, bienvenidos a todos ustedes que el día de hoy nos ven en nuestro noticiero de deportes canal 4.1, jueves casi ha llegado, casi ha llegado el final de esta semana, ya instalados en el 2020 y hoy como siempre en nuestro noticiero tenemos mucha información que darles, ya los niños de regreso a clases, de vuelta a la normalidad, muchos vacacionistas, turistas se fueron ya de nuestra zona sur de Tamaulipas, es momento de reanudar la actividad y la actividad pero en el mundo del deporte jamás descansa, así que quédense con nosotros, esta media hora llena de información. para que lo puedan disfrutar al igual que nosotros y si están comiendo que es la hora en que de verdad da bastante hambre, muy buen provecho, gracias por disfrutar de sus alimentos acompañados de los deportes. Así es, tenemos mucho de que comentar y antes de empezar con todo lo que tenemos para este día, también decirles que hace unos momentos el equipo del Atlético de Madrid, 3 goles por 2, un juego polémico, ayer el Real Madrid avanzó a la final, ahora lo hace a Real Madrid, un buen duelo de poder a poder. Ya jugaron alguna final de Champions también, ahora jugarán por la... ... ante el Atlético de Madrid, en un partido además como bien lo comentas, con polémica, pero esos son los resultados, ¿crees que afectará o no afectará la cuestión del VAR? A veces parece que... Mira, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, más que nada, porque lo habíamos comentado en muchas ocasiones, pero creo que ahora la polémica es mayor, ¿no?, con el VAR, porque decías, ¿cuántas veces no hablas de una jugada que ya pasó y que tiene años? Él no era penal y no era penal y ya pasaron 8 o 9 años y hubiera estado el VAR, a lo mejor no hubiera sido penal o a lo mejor hubieran decretado el penal, pero al final de cuentas, esa polémica que se afirma. Pero bueno, ahí está y así quedó el marcador de este partido, Barcelona ante CAI, ante el Atlético de Madrid, una muy buena final, la que se avecina entre Real Madrid y el Atlético. Y ahora nos vamos con información local, hablando también de fútbol y esto es que hablamos de... Ojalá que les vaya muy bien, por eso están trabajando desde hace tiempo, han intensificado ya sus entrenamientos para el... Bueno, así es, un fuerte compromiso que tienen y hablando del canotaje, precisamente hablamos ahora de la asociación de canotaje, las cuales tienen diferentes sedes aquí en... Ahí está el trabajo que viene realizando la asociación estatal de canotaje. Ojalá que se cumpla todos los objetivos, no han descansado, saben que la competencia pues amerita este no descanso, pero seguramente los frutos serán bastante satisfactorios. Hacemos una pausa en nuestro noticiero Deportes Canal 4.1, al regresar tenemos más información, no alecarnos. Un partido de carácter amistoso que ya es para empezar a mover un poco lo que será el torneo del ascenso MX. Para mover un poco esto, además, bueno, en la semana se hizo una rueda de prensa con la presentación de manera oficial, el hecho de ponerse la camiseta celeste y dar a conocer quiénes son los hombres que llegan a integrar este conjunto importante de este partido por diferentes cuestiones. En primera, la afición ya extraña ver al conjunto celeste en el estadio de Tamaulipas. Para eso son estos partidos, para afinar los detalles en todos los sentidos. Sí, es un partido donde no vas a arriesgar definitivamente a ninguno de tus elementos tan temprano, pero que sí puedes comenzar a ver dónde es preciso hacer algún ajuste e irte midiendo con un rival. En este caso, lo decíamos, es un muy buen ejercicio para el conjunto celeste, ya que Correcaminos también viene bastante bien armado. Y por lo pronto, usted disfrute el encuentro, si puede asistir al estadio de Tamaulipas, disfrute en familia y con un ambiente tranquilo. Que el fútbol se vive con pasión, pero con medida, como todo, ¿no? Todo con medida. Y son dos equipos, hablando de la Jai Baraba, un equipo que tuvo una muy buena campaña, la temporada, el torneo que va a arrancar, pues los dos equipos amalupecos podrían ser protagonistas, ¿no? Ojalá, ojalá, por lo menos el de nuestra zona sur de Tamaulipas, que es el que deseamos, así es. Pero bueno, ahí está la invitación, esperemos que disfrute usted, aficionado del tema de fútbol club, este partido será el día sábado. Por lo pronto, hacemos una pausa, al regresar continuamos con más información, nuestro noticiero canal 4.1. Así el fin de semana. Casi fin de semana, casi lo estrenamos, ya huele a viernes, definitivamente. Y bueno, arrancamos el año, se ha ido bastante rápido este inicio, pero ha llegado el momento también de planear o planificar todas las estrategias y siempre hacer un recuento de lo que fue el 2019 y el día de ayer hubo precisamente esto, un replanteamiento y la presentación de este 2020 ahí en el club. Ahí están las palabras de Oscar Román, quien estará al frente del consejo. Que viene y que estaremos dándole a conocer a lo largo del año las diferentes actividades, como ya es costumbre en nuestros espacios deportivos. Así es, de ahí vámonos al softball, porque la liga de softball de la terminal marítima de... Bien, pues estamos prácticamente en la recta final esta tarde, Carla. El día de mañana arranca ya la liga MX y el sábado estaremos al pendiente del juego de Correcaminos contra la Jaiba Brava en el ascenso MX. Y tenemos ya listo también el reporte Tigres. Sí. Vamos a verlo. La de San Luis. Nos vamos, Carla. Se nos ha terminado el tiempo, como siempre agradecemos su preferencia. Nos vemos hasta la próxima extraordinaria fin de semana. ¡Suscríbete al canal!